A propósito de dudas sobre la Universidad Digital, el Secretario de Educación de Antioquia confirmó que la proyección de 200.000 estudiantes no ha sido disminuida. Un llamado a la prudencia y a no lanzar juicios de valor sin conocimiento de causa hizo el Secretario de Educación de Antioquia frente a las dudas en la Asamblea a los avances de la Universidad Digital. Dijo que la meta de alcanzar 200.000 estudiantes no ha sido disminuida. Considero yo que hay una mala información, hay una mala comunicación, pues que en medio de tantas cosas puede presentarse, pero la meta inicial sigue en pie. Aseguró que crear una universidad desde cero no es fácil, pero a la fecha no hay motivos de alarma, puesto que los cronogramas avanzan. El 15 de julio presentamos tres registros calificados, ahora el 15 de septiembre presentamos otros diez, el 13 de septiembre vienen los pares académicos a revisar todo el proceso. Se está llevando de acuerdo a los tiempos. El proyecto, que es detonante para la administración actual, fue reconocido como referente por la Ministra de Educación Nacional. Este se va a volver un referente para revisarlo con otras experiencias que tiene el país de a distancia, de Blenden Learning, que es combinado toda la red de tutorías que hay que hacer para que muchos jóvenes de la ruralidad puedan acceder a educación. La ministra aseguró que con propuestas como esta, el departamento sigue apostando a la vanguardia en diferentes temas.